¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Saluditos! ¡Saluditos desde Rosarito! ¡Ahí está mi pequeña traviesa y Ángel! ¡Venimos aquí a ver los dinosaurios! ¡Ángel! ¡Saluda! ¡Salud! ¡Salud! ¡Dice que a todos! ¡Ahí estamos! ¡Saluditos a todos! ¡A todos! ¡Ojalá que estén bien! ¡Saluditos a Don Salvador Franco! ¡Ahí por Fulgo, Texas! ¡Feliz cumpleaños a su hijo Raúl Franco! ¡Saluditos Raúl! ¡Te mando un fuerte abrazo desde acá de Rosarito para ti hasta Fort Worth, Texas! ¡Que cumplan muchos años más! ¡Que Dios te llene de bendiciones! ¡De parte de tu amigo el T-T-T-T-R-13! ¡Puro Jalitos! ¡A Estados Unidos para todos los cumpleaños hoy en este mes de octubre! ¡Gracias a Dios por la dicha que nos da de otro mes más de vida! ¡Gracias por la salud, por la vida, por todo lo que nos regala día a día! ¡Gracias a nuestro Dios! ¡Aquí estamos! ¡Trajimos a Ángel, a los dinosaurios! ¡Aquí se la pasa justo un rato! ¡Vamos a regresar a sus lugares por el pasillo principal! ¡Ya se van a poner a oscuras! ¡Ya no se vio nada! ¡Aquí seguimos, seguimos disfrutando de este circo! ¡Se trajeron a los dinosaurios para que los vean los niños! ¡Es una única distracción para ellos! ¡Feliz cumpleaños para todos los cumpleaños de octubre! ¡Felicidades a cada uno de ustedes y a todos nuestros seguidores! ¡Hable más que Edito Tigre que no se le entiende! ¡Por qué está hablando tan rápido! ¡Es que se va a acabar! ¡Ahí estamos! ¡Saluditos de Rosarito! ¡Baja California le manda el Tigre 3 en la Pequeña Traviesa! ¡Y José Ángel Romo Díaz! ¡Bravo! Son diversiones sanas para todos los niños ¡Cácaro! ¡No me apaguen la luz! Pues así está, así está aquí, miren nomás viene a gusto ¡Aguas con los dinosaurios! ¡Ahí va Ángel para la foto! ¡Está bien mi Pequeña! ¡Ahorita le voy a tomar la foto! ¡Saludos amor! ¡Ahí está mi amorcito! ¡Mi pequeña traviesa! ¡Mi linda esposa! ¡Ahí va que se mira muy rojo! ¡Ahí estamos pues! ¡Saluditos! ¡Feliz, feliz, feliz octubre para cada uno de ustedes! ¡Ojalá que sea mejor que el mes pasado! ¡Y aguas, aguas que viene mi cumpleaños! ¡Ya mero, ya mero! ¡Para que vayan juntando para mi regalo! ¡En noviembre! ¡En noviembre cumple el T-T-T-T-Ger 13! ¡Ya mero, ya mero! ¡Un mes más, un mes más! ¡En noviembre cumple el T-T-T-Ger 13! ¡Y al finalizar la función se podrán tomar fotografías! ¡Ahí está pues! ¡Cómo dice! ¡Me voy y me fui! ¡Vaya Dios! ¡T-T-T-T-Ger 13! ¡De puro jalitos! ¡Saluditos a Raúl Franco! ¡Ojalá te lo estés pasando bien! ¡Saluditos! ¡Que Dios te llene de visiones Raúl! ¡Raúl, Raúl Franco! ¡Allá por Fort Worth, Texas! ¡Hijo de Don Salvador Franco! ¡Y de Araceli! ¡Bendiciones para ustedes! ¡Y arriba jalitos! ¡Arriba jalitos! ¡¿Qué dijo Tigre? ¡A veces no se le entiende! ¡O sea, es que me comí una palomita! ¡No, más bien se me atoró! ¡Ahí está pues! ¡Saludos! ¡Ya no se ve! ¡Veo bien rojo, rojo, rojo! ¡No, un pequeño video para todos ustedes! ¡Pequeño video! ¡Vamos a grabar ya! ¡Para que no se aburran! ¡Está! ¡Debo un video! ¡Un día voy a grabar uno sin hablar! ¡A ver si aguanto! ¡No voy a decir ni una palabra! ¡Quiero hacerlo! ¡Pero no sé cuándo! ¡Ahí está pues! ¡Adiós! ¡Fuense!